Hoy es miércoles 18 de diciembre, tres días para el verano y estamos con Marcello Mortarotti Salud, salud Que nos está, miren lo que está mostrando Trato de iluminar un poco el mundo Si, 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 el brillo que tiene Mortarotti Quiero saber, contame un poquito de la técnica que has usado Primero que nada, quiero agradecer estos vinos maravillosos de Casa Vigil Del enemigo, de Tejo, de todo Estamos felices de estar acá Hemos traído distintos cuadros de distintas épocas Estos son, se llama Agujeros Negros Son fotos que sacamos en los glaciares de la Patagonia en el lago Uppsala con mi hermano Gabriel Después inventamos este proceso para darle luz Y tratar de acercarnos a la sensación El mundo está hecho de pequeñas partículas de luces Y en esas partículas nos queremos enfocar nosotros Bien, no quiero que nos reveles como los secretos No, los secretos no Porque el secreto es tener un cuadro en tu casa Más allá de eso Los secretos no puedo tener secretos porque después me voy a dormir y tengo nuevos secretos Bueno, cuéntame, ¿la fotografía es lo que a vos te inspira? Sí, no, la fotografía ha sido un campo fundamental en mi vida Porque es como la filosofía de la subjetividad Es el punto en el que la realidad empieza a pensar Se piensa a sí misma La realidad se piensa a sí misma Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno siente esta sensación de realidad Y después esa misma realidad activa y te hace sentir otras cosas Y en eso yo no puedo... Porque a cada persona le hace sentir una cosa distinta Entonces yo soy como un intermedio en ese campo Estos son glaciares de la Patagonia Se llaman agujeros negros Son agujeros negros Los rayos ultravioletas cuando tocan la luz de los hielos Generan estos colores Esta cosa abstracta pero que en realidad está basada en algo concreto Algo que existe Sí, no, sí, es completamente... Está ahí Si alguien quiere algún día va y camina el glaciar Uppsala O el glaciar Torre O hasta el glaciar de la Concagua Y están estas masas de hielo Que también de aquel lado son los témpanos Que le llamamos arquitecturas utópicas Bien O tiempos sólidos ¿Qué quiere decir tiempos sólidos? Es... El planeta es un punto que viaja en el espacio Bien Esta es una de las obras de mayor tamaño Que tenés mayor formato No, no Acá hemos traído obras chicas Bien Porque las obras... Por el tipo de paredes que tiene Es un lugar maravilloso para el vino de Mendoza Realmente estamos felices Entendimos que... Que acá estaba el nacimiento de algo muy interesante Y... Y nos gusta estar acá Bueno Te hago otra pregunta que nada que ver Nada que ver Cuéntame cómo es tu relación con el vino Yo produzco vinos de garage Nos estamos enterando de algo que no sabíamos No, no De Mordarotti Pero... Y soy un admirador de vino A mí... Amo los vinos Mi familia siempre hizo vinos Desde principios del siglo Acá en Mendoza Bien Y bueno... O sea que la relación es muy, muy cercana Muy íntima Cuando veo buenos vinos Me acerco Como verán La copa de Mendoza Está llena Porque se la acaba de llevar Pero en 10 segundos creo que se baja Y quiero brindar Se baja Aprovecho de los vinos Para brindar por Silvia Mechulam Por el flaco Gabrielli Por Alejandro Vigil Por haber creado todo esto Bien Para todos ustedes Sí, sí Como escucharán Hay música de fondo Esto es una fiesta Así que agradezco Y también por mi amigo Andrés Hernández Que cantó Unos jazz Y unos tangos Increíbles Increíbles Los que se la perdieron No saben lo que cantó Gracias Salud Salud Y hasta la próxima Éxitos Chau Salud